2024 nos ha sorprendido absolutamente a todos, pues sin esperarlo se convirtió en el año de los retiros, ya que alrededor del planeta han sido varios los casos de futbolistas que han decidido ponerle punto final a sus carreras, o por lo menos a su etapa en selección. El Bernabéu es una fiesta de despedida, porque evidentemente que siempre va a estar en el corazón de los madridistas, y en realidad de cualquier aficionado al fútbol, porque se va un auténtico señor, sin polémicas alguna en su carrera, se va Ricardo, el Lord de Multitudes, Toni Kroos. De acuerdos de todos, yo soy Buster Salseo, y hoy en Caliente.mx repasemos a los jugadores que se han retirado este año. Toni Kroos. Los últimos días de la temporada 23-24, el alemán Toni Kroos nos sorprendió absolutamente a todos, cuando anunció que tras disputar la final de la Eurocopa de Naciones, se retiraría oficialmente del fútbol profesional. Esta décima temporada con el mejor club del mundo, con Real Madrid, es mi última. Y es que el campeón del mundo en Brasil 2014, siempre se caracterizó por ser un jugador distinto, un tipo con decisiones calientes, pero con la cabeza fría. Así se manejó durante toda su carrera, y a la hora de anunciar su retiro no fue la excepción, pues la leyenda Merengue apenas tiene 34 años, y de hecho durante toda la campaña, fue un titular indiscutible de Ancelotti, pero Toni aseguró que él quería irse pleno, y en el mejor momento de su carrera para no opacar su legado con la edad. Y vaya que lo cumplió. Ángel de María, desde que Argentina ganó la Copa del Mundo en el 2022, declaró que ese iba a ser su último mundial, por lo que ya desde entonces nos estaba adelantando el siguiente paso en su carrera, retirándose de su selección. Sin embargo, no fue hasta hace apenas unos meses que el fideo confirmó que colgaría los botines con la albiceleste, después de disputar la Copa América de este año. Decidido, ya lo dije un montón de veces, ya no hay vuelta atrás, ojalá Dios quiera, como dije antes, que sean los últimos tres, y nada, seguir por ese camino que vamos. La leyenda del fútbol argentino, no pudo tener una despedida más épica de su selección, pues el fideo cumplió su palabra de retirarse, pero lo hizo, dándole una alegría más a la hinchada sudamericana, ganando la Copa América. Hoy estamos aquí para homenajear, para acompañar a este gran jugador, no en un adiós, no en un retiro, para acompañarlo a ese sitio de privilegio que tienen pocos, de ídolo de la selección nacional argentina, Ángel Di María. Angelito se despidió de su selección como vigente bicampeón de América, vigente campeón de la finalísima, y vigente campeón del mundo, en un guión que ni al mejor cineasta de todos se le habría podido ocurrir, y a pesar de que los reflectores casi siempre se los llevó Messi, nadie puede negar la huella que dejó Di María en la albiceleste. Manuel Neuer, y hablando de retiros de su respectiva selección, otro que decidió continuar su carrera, pero sin volver a representar a su país, fue el histórico Neuer, quien tras concluir su participación en la pasada Eurocopa, decidió hacer público su retiro de la selección alemana. Manuel Neuer se despide de la selección alemana. El arquero y antiguo capitán anunció el miércoles el final de su carrera internacional a los 38 años. El campeón del mundo en Brasil 2014 decidió colgar los guantes, apostando por un cambio generacional en su país, ya que el capitán del Bayern actualmente tiene 38 años, y aunque su nivel sigue siendo impresionante, la realidad es que a estas alturas ya poco le quedaba por hacer con la selección teutona. Lo curioso del caso es que pese a que Neuer es una leyenda del fútbol alemán, a la fecha de publicado este video no se ha realizado ningún tipo de homenaje de despedida, quizá demostrando los fríos que pueden llegar a ser los alemanes. Tiago Alcántara. Sin dudas el retiro de Toni Kroos fue el que más nos sorprendió, pero el que no se queda muy lejos fue el de Tiago Alcántara, pues literalmente nadie veía venir que el español decidiera ponerle punto final a su carrera hace apenas 33 años. Tiago Alcántara ha decidido ponerle fin a su carrera como futbolista profesional a sus 33 años. No es la edad ideal en un fútbol donde los jugadores suelen alargar cada vez más su actividad, pero es el tiempo que su cuerpo le pidió, después de más de 8 años de sufrir con la cadera, las rodillas y los gemelos. Quizá de todo el top Tiago sea el jugador más infravalorado, pero sin duda fue un jugador fantástico, un campeonato que en todos los equipos que militó fue fundamental. Canterano de la Macía y leyenda del Bayern Múnich, Alcántara se dio el lujo de despedirse del fútbol profesional mientras jugaba todavía para el Liverpool. De hecho, fue el propio Pep quien lo convenció de partir con él al Bayern Múnich en 2013, donde pasó 7 años de su vida como pilar de ese equipo que fue campeón los 7 torneos consecutivos. Volvió a levantar la Champions en 2020 como Bávaro, aunque fue en esa etapa con los germanos que comenzaron los problemas. El español de origen brasileño cerró su carrera con un impresionante palmarés que incluía 32 títulos de los cuales 8 fueron con el Barcelona, 17 con el Bayern Múnich y 4 con el Liverpool. Sin duda una leyenda silenciosa del fútbol mundial. Hoy se cierra el relato de un crack que brilló a pesar de un cuerpo roto. Rafael Varane Y finalmente, lo que se acaba de confirmar hace apenas unos días, y es que prácticamente todos los ejemplos de este top han sido una sorpresa, pero lo de Rafael Varane es algo que absolutamente nadie pensaba que sucedería en el arranque de esta misma temporada que está en curso, y es que el defensor francés se suponía que continuaría su carrera en el Como de Italia, en la que evidentemente era la recta final de su trayectoria, aunque el destino le tenía preparados otros planes. El defensor que ganara la Copa del Mundo de Rusia 2018, sufrió en su debut con el Como una lesión en la rodilla, en la cual los médicos del club no se atrevieron a darle una fecha de tentativa de regreso. De hecho, los últimos años en la carrera del francés de apenas 31 años, habían sido una agonía por sus constantes lesiones que lo llevaron al quirófano en más de una ocasión, por lo que la leyenda del Real Madrid prefirió retirarse de una vez por todas, antes de seguir exponiendo su cuerpo. En mi carrera he asumido muchos desafíos, me he levantado ocasión tras ocasión, se suponía que casi todo era imposible, emociones increíbles, momentos especiales y recuerdos que durarán toda la vida. Reflexionando sobre estos momentos, es como con inmenso orgullo y sensación de realización, anuncio mi retirada del fútbol. Andrés Iniesta ha confirmado su retiro del fútbol a sus 40 años, el centrocampista español va a hacer oficial su anuncio el próximo 8 de octubre. El campeón de la Copa del Mundo del 2010 con la selección española, va a decir adiós tras acabar su último contrato que lo ligaba al Emirates Club de Emiratos Ávarez Unidos en junio del 2024. El centrocampista español ha recordado por haber anotado el gol definitivo ante Países Bajos para levantar la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, con el Barcelona alcanzó 32 títulos, además de ser el mejor jugador de Europa una vez, el mejor jugador de la Eurocopa y el mejor jugador de la Liga, y 8 veces nominado al Balón de Oro. Sin duda, una leyenda del fútbol español. Dime lo que opinas, ¿a qué otro jugador recuerdas que se retira en este 2024? Déjalo acá bajito en los comentarios y no olvides suscribirte a este canal, Caliente.mx, para que no te pierdas, más acción, más diversión.